Y como les dijimos y les prometimos, el contacto era con Suiza. ¿Por qué? Porque tenemos un amigo en Suiza y bueno, estos momentos tan complicados del COVID y todo lo que ha pasado, realmente era como para ponernos en contacto con él. Habíamos hablado el año pasado. Habíamos hablado el año pasado con él, sí. Y justo el fallecimiento de uno de sus maestros futbolísticos, como un padre seguramente ha sido para él, ahora se lo vamos a consultar, Oscar Román Acosta en Suiza. Muy buenas noches aquí de la Argentina, allá cinco horas más tarde, obviamente. Gracias por atendernos. Hola, hola, amigos. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí siempre un gusto. Y bueno, saludos a toda la gente ahí de Adenales y a todos los oyentes. Oscar, decía hace un ratito que realmente a veces es lindo hablar por otras cosas, pero bueno, en este caso llamarte porque sos realmente uno de los jugadores que has formado, que has recibido los consejos del maestro Carlos Timoteo Grigol. Sí, la verdad que nosotros que tenemos contacto y amistad, yo soy muy amigo de Víctor Marchesini, que es uno de los yernos de Timoteo, estábamos permanentemente hablando y bueno, el estado del viejo era muy delicado, era muy difícil, ya había habido una falsa alarma la semana anterior, que habían dicho que había fallecido y al final no había sido así. Sabíamos que el cuadro era muy complicado y bueno, lamentablemente, cuando llegan estos momentos es muy difícil, se te vienen un montón de cosas a la cabeza, aparte, bueno, por toda su familia, ¿no? Pero bueno, lamentablemente nos dejó este mundo don Carlos, pero nos deja un legado muy grande, nos deja muchísimas cosas, un tipo sensacional, no solamente como entrenador de fútbol, sino que fue un adelantado a la época en todo sentido. ¿A qué edad lo conociste, Román? Bueno, yo cuando llego a Ferros, llegué en el año 81, a fines del 81, y yo tenía 16, así que, imaginate, y aparte, todos nosotros, toda esa camada de jugadores de esa época, todos pibes de esa edad, ¿no? Entre 16 y 18, así que es una edad muy difícil para todas las personas, y bueno, este hombre fue un maestro, fue un docente, la verdad que no hay más que palabras de elogio, de agradecimiento eterno, porque a nosotros nos ha formado, no solamente como jugadores de fútbol, sino que nos ha formado para afrontar la vida, si podíamos jugar del fútbol, mejor, pero también hay muchísimos jugadores que han pasado con sus manos y no han llegado a primera división, o no han tenido una carrera más larga, pero hoy en día también están muy agradecidos de los consejos y de la formación que nos ha dado don Carlos. Oscar, buenas noches, Martín, te saludo, bueno, un gusto, un gusto tenerte, bueno, seguramente situación muy difícil, además, lo lejos que estás del país, por ahí no podés, digamos, compartir con amigos, compartir con gente que también lo conocía a Timoteo, y bueno, esto por ahí cuesta más, ¿no?, estar tan lejos y no poder arrimarse a dar las condolencias a algún familiar, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿qué tal, Martín?, pero en realidad en estos tiempos donde la tecnología no, no, bueno, a mí me supe, a eso seguro, pero bueno, él tiene muchísimos amigos, igual tiene muchísimos amigos por todos lados, pero bueno, con esto de la tecnología he tenido la suerte y bueno, lamentablemente, uno dice la suerte, pero es la desgracia en realidad de compartir charlas y cambiar mensajes y conceptos con Titi Fernández, por ejemplo, con Elkay Aymar, que hablé hoy, bueno, por supuesto, con Marchesini, con Perrone, que son sus yernos, y con muchísima gente, con Palito Grandoni, con muchísima gente, nosotros tenemos, la verdad que hasta para eso fue un fenómeno viejo, nosotros, ese grupo, imagínate que yo, bueno, jugué en Ferro en la década del 80, 90, pero estoy en tres grupos diferentes de Ferro, en el de Campeones 82-84, en el futbolseño, que hay muchos de ellos ahí, y en el otro que, bueno, nos llamamos Coladores Verdes, pero más que nada es el grupo que no ha llegado, que hizo divisiones inferiores, tanto sexta, quinta, cuarta, mismo tercera división, pero que no han llegado la gran mayoría, y hasta en eso el viejo nos ha formado, y tenemos una comunicación fluida, estamos siempre metidos en los grupos, siempre hablando de cosas que nos habían pasado, que nos han pasado, que tienen todas que ver con Grigol, con Aymar y con Bonini, que fueron los que estuvieron en esa época, y los que marcaron una época para Ferro y para todos nosotros. Román, seguro que era una persona igual muy divertida, más allá de que ser un maestro, y ser un manejador de grupos, porque era muy difícil, como decís vos, es difícil en la actualidad, manejar grupos de esa edad, y más en instituciones, y realmente hacerse querer también, porque aparte, por lo que cuentan todos ustedes, en distintas notas que uno ha visto en medios nacionales, era como un amigo, seguramente, al ser una persona divertida, más allá del respeto que imponía, pero era un amigo también en ciertos casos, y alguna anécdota muy buena que he dado, siempre para ese buen recuerdo de esta buena persona. Totalmente, mira, la verdad que diste en la tecla, un tipo, yo ayer dijo, o subí una frase por ahí, que nosotros lo desacamada, y lo hemos disfrutado, pero también lo hemos sufrido, porque el viejo fue un tipo, un entrenador, y una persona muy exigente, era muy, pero muy exigente, entonces, te exigía el límite, ¿viste? Sí. límite, pero nosotros, lo que, lo que hoy hablamos con Palito Grandoni, por ejemplo, que nosotros íbamos a Córdoba, y él, ya en el camino, en el camino yendo a Córdoba, ya nos iba diciendo que, que íbamos a sufrir, que íbamos a sufrir, y íbamos a sufrir en la pretemporada, claro, corríamos muchísimo, físicamente, nos entrenábamos de una forma impresionante, pero él, apenas llegábamos a la pretemporada, decía, ustedes van a ver a fin de año, que vamos a estar todos contentos, y van a ver que, van a tener progreso, van a ganar dinero, van a ganar campeonatos, van a llegar a pelear títulos, y bueno, tuvo razón, y tenía muchísima razón, por eso, por eso se lo llama el maestro, ¿no? La verdad que, y un tipo muy, pero muy divertido, volviendo a la pregunta, es que, un tipo que organizaba, todo tipo de cumpleaños, de fiestas, nosotros, mira, íbamos a Córdoba, imagínate que íbamos una, o dos veces por año, porque antes estaba, el metropolitano y el nacional, después, bueno, entonces, íbamos mucho, y, íbamos siempre al hotel, Luz y Fuerza, de Villa del Gardino, y, y como íbamos en época de vacaciones, y que siempre había gente, siempre había movimiento, cada vez que el equipo, se iba, organizaba una, una especie de, de café con cero, una cosa así, con un montón de sketch, nosotros lo imitábamos, por ejemplo, a mí me tocaba hacer, de Lucía Galámica, hacíamos de Pineda, entonces, hacíamos de Fisle, viste, Mirta Legrana, hacíamos sketch, que a la gente le encantaba, y, por ejemplo, mirá, mirá, hasta, para lo que era un fenómeno, él, por supuesto, que no, 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 no cobramos una entrada de dinero, sino que, eran alimentos no perecederos, para después, dejarlo en algún comedor, que él ya se encargaba de llamar, y conocer, porque él era cordobés, tenía, manejaba todo ahí, todo Córdoba, entonces, o pasábamos por el Cotolengo, Don Orione, no sé, por cualquier lado, donde él organizaba, y nosotros dejábamos todos los alimentos, en persona, y la verdad, que la pasábamos bárbaro, y él era uno de los más animados, era el, de los más divertidos, y, y a veces, hacíamos el, el café con sed este, pero al otro día, teníamos que entrenar, y después viajar, y, y, y todo lo divertido que había sido esa noche, a la mañana siguiente, te hacían sufrir igual, como, como él pregonaba siempre, así que, era un tipo con mucha convicción, un tipo, un tipo excelente, un tipo entrañable, un tipo con un corazón muy, pero muy grande, eh, aconsejaba a todo el mundo, estaba siempre, siempre predispuesto para todo el mundo, la verdad que, un tipo muy honesto, un tipo muy, pero muy íntegro, que la verdad que deja un ejemplo, muy, pero muy grande, en muchísima gente. He escuchado varios, varios comentarios, ¿no?, de gente que lo quería, y además de ser un, un formador, de jugadores, de fútbol, era un formador de personas, eh, siempre, siempre lo escuché. Oscar, ¿cuándo tuviste contacto, en los últimos años, con él? Sí, sí, claro, yo, yo siempre que voy a Argentina, yo te digo, como estoy en tres grupos de Ferro, después también estoy en el grupo de Vélez, de, de Universidad de Chile, pero bueno, Ferro para mí fue, siempre lo voy a, lo he dicho, y lo voy a decir, mi escuela de vida, yo me hice jugador de fútbol, pero también me hice hombre, entonces para mí es, es algo muy importante, soy hincha de Ñuvel, pero mi corazón, es verde, entonces, eh, siempre que voy, organizamos, por supuesto, el partido con los señores, y, ir a la cancha, el, el año pasado, no, no en noviembre de este año, sino en noviembre del, del anterior, del 2019. Previo a la pandemia. previo a la pandemia. Ahí está, previo, ahí está, tal cual, tal cual. Ahí estuve, y, y organizamos, por supuesto, el asado de, de los lunes con Ferro, y Marchesini me dijo, quedate tranquilo, que lo llevo al viejo. Y estuvimos, lo trajo, se quedó todo el asado, más nosotros, eh, se la pasó re bien, todos nosotros, bueno, para que te des una idea, estaba, Marzico, eh, el Calle Aymar, Julio César Jiménez, eh, Marchesini, Cristo Fanetti, eh, Mario Marcelo, pero mira, una cantidad, eh, el ratón a llena, me parece que no pudo venir, porque estaba con, con un viaje, eh, el negro Vázquez, pero bueno, mira, una cantidad, de, 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 de muchachos impresionantes, aparte de los que, de los que no han jugado en primera, y el viejo vino, estuvimos ahí, estuvimos, sacamos fotos, la pasamos súper lindo, eh, nos sentimos súper a gusto, y la verdad que, yo como, como siempre que lo cruzaba y lo veía, le decía lo mismo, así como cuando, en su momento, él se agarró ese famoso virus, cuando vino de, de, de México, no sé si se acuerdan, en su momento, no Román. Bueno, claro, él tuvo un virus que le afectó a, a las piernas, viste, en un momento, que fue cuando, estoy hablando del 87, después del mundial 86, y él se agarró este virus en el mundial, sí, y, y después cuando vino, tuvo que hacerse cargo del equipo, de Calle Aymar, como 7, 8 partidos, porque él estaba, bastante complicado, nosotros, nosotros que éramos, los, 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 los pibes que él había formado, lo, 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 no te digo a diario, pero, pero casi, casi, hablábamos con Betty, con la mujer, porque para nosotros, era nuestro técnico, pero también era, era como un segundo padre, si se dice, el padre futbolístico, totalmente, 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 entonces, entonces, nosotros teníamos ese contacto, y la verdad que, lo, lo vi, sí, hace un año, y un poco más, eh, pero bueno, ya también, como, como dije al principio, tenía la salud, bastante complicada, bastante deteriorada, con esto del Alzheimer, que le, que le estaba pegando duro, después agarró el COVID, problemas pulmonares, y lamentablemente, el último tiempo, eh, ya, ya, este final, si bien, se, se esperaba, pero bueno, cuando lluega, llega, duele, exacto, exacto, sí, cuando uno lo ve de lejos, parece que, sí, uno lo piensa que va a llegar, pero como decís vos, cuando se produce el momento, es cuando pega la explosión, y duele mucho, eh, con qué frase lo recordarías hoy, o con qué, con qué palabra lo recordarías hoy, como para, para cerrar esta parte, de Carlos Timoteo Grigol, Román, mira, más, más que palabras, yo lo que, sí, pero bueno, puede ser también, la palabra, sacrificio, entrega, el darlo todo, como, como, como me imagino que ustedes habrán leído por ahí, humildad puede ser, no se trata, no se trata de ser el, el mejor del mundo, sino de ser el mejor que uno puede llegar a ser, o sea, con lo que tiene, exacto, ahí está, viste, ponés un objetivo, y bueno, en eso fue un campeón del mundo, porque, porque la verdad que él, te exigía mucho, pero también, sabía, a quién le exigía, sabía cuándo, y después, era un tipo muy, muy, muy de, de corazón, era un tipo que, que sentía mucho las cosas, muy sentimental, muy, muy, así como para lo bueno, como para lo malo, yo, yo cuando me, me fracturé en el 87, en el 86, yo no lo he visto, así que no lo puedo, no lo puedo decir así, pero, me contaron, me contó el médico, que, que, que se le cayeron más lágrimas, en un rincón, se fue como, como amargado, por lo que, por lo que había pasado, y, y nada, y, son cosas que, que, que marcan, a mí, desde una vez, yo, también cuando vine a jugar a River, desde, desde Japón, se había trazado un tema de una casa, y un departamento, que se yo, y yo, tenía una hija chiquitita, y no iba a ir a la casa de algún amigo, ni me iba a ir a Rosario, lo de mi familia, exacto, yo tenía que, que jugar ahí, y, y el viejo, que yo ya hacía bastante tiempo, que no lo veía, pero yo me veía mucho con Marchesini, porque somos amigos, eh, y él sabía de la situación, un día, Marchesini, me trajo las llaves de un departamento de él, y me dijo, el viejo, te presta un departamento, el tiempo que te quieras quedar, vos y tu familia, acá lo tenés, pero vos estás loco, le digo, no, no, acá lo tenés, me dijo, acá lo tenés, toma, y me quedé ahí en ese departamento, me quedé como un mes y medio, viviendo dos meses, y la verdad, que cuando se lo agradecí en persona, me cambió de tema, me salió con otra cosa, con un chiste, con otra salida de él, y la verdad, que esas cosas marcan, y, y bueno, nada, y me van a quedar también, y así como, como a todo lo que hemos pasado, por su mano, como dije, nos ha marcado en un montón de cosas, eso es lo que marca, la humildad de la persona, y que a veces, no todo es plata, sino, los sentimientos, que creo que realmente, tienen mucho que ver en momentos, que a veces se necesitan, porque cuando estamos, en la buena, todo es fácil, el problema es cuando, decís vos, en este caso, cuando venís con un problema, algún problema inconveniente, que aparezca el amigo, que aparezca, que te alcanza, me parece, a uno le alcanzan los dedos en la mano, y sobra, me parece a veces, sí, 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 es verdad, es verdad, pero bueno, en este caso, la verdad que, él ha sido un afortunado, porque ha tenido muchísima gente, que lo quiere, y ahora, está visto, hemos visto las redes sociales, de los programas de radio, de televisión, los programas de contigo, ni hablar, la cobertura que le han dado, con el respeto que se ha tratado, la verdad que, sus hijas, están muy, pero muy orgullosos, muy orgullosas, de su padre, su mujer Betty, también, una mujer bárbara, que imaginate, que, a esta altura de la vida, se queda sin su marido, de toda la vida, el papá de sus hijas, y todo, así que, es duro para ella, así que, nada, un fuerte cariño, para toda su familia, desde acá, por supuesto. Román, bueno, espero que la próxima, que te llamemos, sea para una conversación, mejor, más linda, más divertida, pero bueno, agradecerte realmente, los minutos que tuviste, para con nosotros, está padrinando, creo que una página, eso en la parte final, te queríamos preguntar eso, ah, perdón, si no, adelante, adelante, no, usted sabía, yo, yo escuché, usted me comentó algo, sí, está padrinando una página, que nos invitaron, y bueno, contanos un poquito, esa es la parte final, antes del cierre. Sí, bueno, la verdad que, es una cosa muy linda, mucho más en estos momentos, donde, la verdad que estamos pasando, momentos malos, hemos perdido, seres queridos, amigos, familiares, con esta pandemia, con esta pandemia, que la verdad que no, no, no se detiene, es una sangría constante, no solamente gente conocida, o gente del deporte, sino que, se está yendo muchísima gente, entonces, nada, está la posibilidad esta, de, de apadrinar la página, con una gente buenísima, de chañarla de algo, de la cual, me siento muy orgulloso, de ser el padrino, y bueno, si bien no se pueden hacer, muchísimas cosas todavía, porque, por este tema de la pandemia, pero bueno, como, como se va pudiendo, lo vamos organizando, ahora, se hacen algunas rifas, ahora hay un señor, eh, que aprovecho también, para agradecer a todos, si están escuchando, sí, eh, que se han hecho, se han hecho rifas, colaboraciones, bonos, eh, porque es un señor de campo, que tiene, tiene sus caballos, eh, así que, hay que hacerle una operación, de, de rodilla, y, gracias a Dios, eh, se pudo conseguir todo, se pudo conseguir todo, con la colaboración, de, de muchísima gente, así que, eh, nada, agradecer, y, nada, agradecerle a toda la gente, que se mete, a nuestra página, que opina, que nos mandan videítos, nos mandan videos, un montón de gente, no solamente jugadores de fútbol, sino periodistas, amigos, y la verdad que, es una movida que, que, que a uno le hace muy bien, yo creo que, es un sentimiento que, que todos nosotros, nos gusta, cuando uno es solidario, si bien con, no sé, con un peso, o, no sé, o dando algo, dando algo, creo que, la solidaridad, es un sentimiento, muy, muy lindo, así que, así que, nada, cuando podamos, vamos a hacer un partido, lindo, importante, contra la fundación, del Pupi Zanetti, organizaremos algo, ahora que el fútbol, femenino, también está en auge, a ver si se puede hacer, algo mezclado, o así, alguna cosita linda, para que, con algún artista, con algún cómico, haciendo cosas, para que la gente, se enganche, y le guste, y podamos saludar, a entidades, como el hospital, de, de Chañar Radeado, el ZAMCO, y, y gente así, particulares, que van, que van teniendo problemas, como, como tiene mucha gente, por allá, y por todos lados. Román, si lo que necesites, el medio, nosotros, a disposición, también, por alguna necesidad, si te sirve, las puertas abiertas, y lo que necesites, a mano, y que la gente nos llame, de Chañar, que estamos en contacto directo, no hay problema. Perfecto, perfecto, Nelson y Martín, muchísimas gracias, por la predisposición, y claro, seguramente, si lo vamos a necesitar, para, para darle manija a la página, para que, para promocionar cosas, seguramente, ya vamos a, a, a pedirle algún servicio, y, y nada, y desde ya, muchísimas gracias, por, por el, por el momento este, de, de poder, nombrar esta página, Fútbol Solidario, Chañar Ladeado, apadrinada, por Oscar, Román Acosta. Gracias a vos, realmente, y esperarte, porque las puertas abiertas, acá de Arenales, te esperamos, cuando vengas a la Argentina, nos prometiste pasar, y comer un asado. Por favor, por favor, ahí se deben comer, un asadazo bárbaro, así que, ahí estaremos, si Dios quiere. Bien, abrazo grande, Román, abrazo grande. Abrazo a usted, a toda la gente de Arenales, y muchísimas gracias, por, por acordarse siempre de mí. Gracias, Román. Pollería y anexo, el rey del pollo, hamburguesas, milanesas, pollos, trozados, anexo, cortes de carne, de primerísima calidad. Todo lo encontrás, en Pollería y anexo, el rey del pollo, en Arias, y Pellegrini, de General Arenales. Dale iluminación y estilo a tu hogar, innovar iluminación y deco, de Micaela Evangelista, en la avenida Alvear 100, de General Arenales. Rosva Automotores, autos nuevos y usados, multimarcas. Rosva Automotores, Avenida Alvear, General Arenales. .